Me gustan los tonos pasteles y me encanta la mecánica. Me gusta el heavy metal y lloro con las telenovelas. Me gusta soñar y amo las matemáticas. Muéstranos también lo que no vemos de ti. Inscríbete en el concurso Luke Sison 2012 en Sison.com hasta el 30 de septiembre y sé la próxima chica Sison. También podría ser la conductora de un microprograma. Soy más de lo que ves. Concurso Luke Sison 2012. Gracias por ver el video.